¡Hola chicas! ¿Cómo están? Esta vez les traigo una petición que me habían pedido de una diadema. Vamos a utilizar una cadenita. Yo estas cosas las compré en la tienda del dólar. Vamos a utilizar un elástico negro, otra cadenita y unas perlitas diamantinas, algo así. Y también unos aritos que es para poder conectar con las demás cadenas. Vamos a abrir la primera y vamos a ver que esta de acá yo la compré y era como para poner en las carteras. Incluso tienen como dos ganchos en cada orilla. Ahora lo que vamos a hacer es medirlo en nuestra cabeza. A la altura que tú gustas lo vas a medir. Y luego esto de aquí no se chocan así que vamos a tener que agregarle un elástico. Más o menos tú vas a sacar la medida. Y lo que van a hacer es amarrar esa liguita o el elástico. Vamos a hacer un nudo bien fuerte para luego cortarlo. Y luego de ahí vamos a cortar y vamos a medirlo nuevamente. Más o menos tú vas a medirlo nuevamente. Y vamos a usar estos aritos que nos va a ayudar a unir. Vamos a unir la mitad de la cadena delgadita en la otra cadena. Y luego vamos a conectarlo en cada orillita de los costados. Más o menos como lo ven ahí. Lo vamos a unir. Vamos a medir nuevamente. Yo no pude grabar todo el procedimiento chicas porque no tenía como hacerlo y estaba muy incómoda grabando. Pero hice lo que pude. Solamente la única parte que no he filmado ha sido a la hora de unir cada arito con la cadena. Pero eso ya ustedes ya se van que eso es muy fácil de hacer. Luego vamos a poner estas... No sé cómo le llaman. Como unas joyitas. Vamos a ponerle para que le dé algo de brillo a esta diadema. Vamos a ir poniéndolo tres, tres. En cada lado vamos a poner tres, tres. Como pueden ver ahí se va viendo cómo va quedando. Luego van a ver que va a quedar bien bonita porque a mí me gustó. No pensé que me iba a quedar tan bonita, pero la verdad. Ok, ahora lo que vamos a hacer solamente es medirlo nada más. Ponerlo bien nada más en el cabello. Luego si tienes algún aretito por ahí como este. Lo vamos a poner en el centro. Y listo. Solamente se lo vuelven a poner y ya. Es una diadema súper fácil de hacer. No hay necesidad de gastar mucho dinero para poder hacerla. Yo habré gastado pues unos cinco dólares, digamos así. O hasta menos. Creo que fue cuatro y poco. Pero a mí me gustó. Solamente hay que saberla acomodar. Nada más porque se enreda un poquito el cabello. Y nada más. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Esta diadema. Que lo hice con mucho cariño para ustedes. Ya que fue una petición. Y bueno. Yo tuve que ingenierme en cómo hacerla. Porque ya varios me habían pedido que si sabía cómo hacerla y eso. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima chicas. Bye bye.